El Demiurgo creó este universo y todo lo que está en él, incluso nuestro cuerpo y nuestra alma fueron creadas por él, son su representación, son parte de él como todo lo que existe con excepción de una sola cosa, nuestro espíritu o esencia verdadera. Nuestro espíritu no fue creado por el Demiurgo, esa es la confusión más grande que existe, se nos ha hecho creer que somos parte del Demiurgo, incluso nos dicen que si purificamos nuestra alma, ascendemos y evolucionamos nuestra alma y conciencia hacia el plan del Demiurgo, nos convertiremos en dioses, nos dicen que somos dioses dormidos, ese es otro engaño. Porque la verdad es que nuestro espíritu no fue ni creado por el Demiurgo ni tampoco le pertenecemos a él, la verdad es que fuimos manipulados y engañados para que nuestro espíritu cayera en este universo físico de energía densa, materia, creado por la jerarquía del Demiurgo. Nuestro espíritu está prisionero en este universo por medio del cuerpo físico y mediante el dispositivo alma, coaccionando nuestra mente con miles de yoes diferentes fragmentados que evitan que podamos conocer y saber quiénes somos. El Demiurgo se llama Yaldabaut, es hijo de León Sofía y es un dios ciego, por eso el Demiurgo ve a través de nosotros y gana experiencia a través de nosotros. Él creó al homínido, pero este ser al no ser la esencia divina por no haber sido emanado de la verdadera fuente única primordial, no pudo crear cultura, ni evolucionar, ni adorarle, ni tratar de parecerse a él. Por ello el Demiurgo se vio en la necesidad de atrapar a espíritus eternos, infinitos, provenientes de fuera del falso universo del Demiurgo, seres del multiverso provenientes del incognoscible, la fuente original. Nuestro espíritu es eterno, inmortal y mucho más poderoso que el falso dios que se hace llamar creador. El Demiurgo no pudo actuar solo, necesitó de los Vedas constructores para hacer y organizar este universo, por lo tanto existe toda una jerarquía que sirve al Demiurgo llamada la gran hermandad blanca. Esta hermandad de santos, maestros ascendidos, seres iluminados, se basa en la falsa luz, la voluntad y plan de este falso dios creador, cuyo propósito es depredar, fagotizar, alimentarse o absorber las almas. Por ello, todas las religiones tienen como propósito el resaltar que la máxima misión es la unión con dios, la obtención de la conciencia cósmica, representada en el caduceo con unas alas en el séptimo chakra o corona, el despertar de la energía kundalini, que es la fuerza operativa de este falso dios creador dentro de nosotros. Existen otras entidades que son multidimensionales que han logrado una manipulación total sobre la humanidad mediante la religión, como los arcontes, que son mucho más antiguos que la humanidad, los cuales se creen nuestros dueños y en sí lo son, pues a lo largo de los milenios y de las diferentes culturas hemos estado adorando y sirviendo a las mismas entidades representadas mediante el secretismo particular de cada nación, pero que son las mismas entidades. Estos arcontes gobiernan, rigen y operan con otras razas que hacen pruebas genéticas e hibridaciones con nosotros y nos mantienen completamente engañados y manipulados tales como ganado en una granja. Todo lo anterior es contemplado y admitido por el falso dios creador demiurgo, sin reparos, pues para él esto es válido y parte de lo mismo. Esto se basa en la dualidad y es como el demiurgo se representa, el bien y el mal. Para él, todo lo que nos pasa diariamente en nuestras vidas es parte del proceso por el que debemos de pasar para ser merecedores de la unión, el uno, para ser parte de él. Todo lo anterior es la razón de todo lo que nos acontece y del por qué nunca vemos las cosas en su verdadera naturaleza. Esta creación de su densidad es pervertida, se fundamenta en depredar, unos se comen a otros, bien sea física, energética, psíquica, mental, emocional o espiritualmente. El sufrimiento, martirio, dolor, miedo, angustia, terror, enfermedad, sangre, guerra, perversión, maldad, muerte, es el alimento base para sostener esta creación. Si no lo has visto, no lo has cuestionado, lo ves normal, te sientes conforme y agradecido por tener esta vida y la disfrutas. Estás en las garras del depredador o simplemente eres parte de su creación y no hay esencia verdadera en ti. Conócete, ¿sabes quién eres? ¿Qué eres? ¿A dónde perteneces? ¿Hacia dónde vas? ¿A quién sirves? ¿A quién sirves?